El presidente municipal de Susticacán, José Vázquez, precisó que su municipio es el primero en el estado en cumplir al 100% con el requisito de cubrir el rezago social en materia de vivienda. Señaló que para este tema se invirtieron 4 millones de pesos en los últimos años. Ahorita nosotros estamos teniendo, podemos afrentar exitosamente los recortes presupuestales derivados de la caída de los precios petroleros porque el gobierno municipal de Susticacán ha hecho una política de ajustes, ha hecho una política de austeridad, se han reducido sueldos de los funcionarios de primer nivel, control de gasolinas y hemos tenido mucho cuidado de utilizar bien el recurso público precisamente para poder afrontar este tipo de situaciones. Ahorita estamos manejando alrededor de 11 millones de pesos, que es aproximadamente el monto anual que se maneja en el municipio de Susticacán, que es el más pequeño del estado. Es fondo 3 para lo que es obra pública, el fondo 4 para el pago de pasivos y seguridad pública y fondo único para gasto corriente. Las obras principales que nosotros tenemos contempladas es apoyo social, combate a la marginación, lo que es vivienda, hemos metido alrededor de 4 millones de pesos en convenio con el gobierno del estado y somos el primer municipio en levantar bandera blanca, en cubrir prácticamente el 100% de las necesidades de rezago social en términos de vivienda porque hemos estado invirtiendo ya 4 millones en 2014, 3 millones en 2015 y este año ya 1 millón y medio de pesos con lo que prácticamente concluimos lo de vivienda, rezago social en materia de vivienda. Con imágenes de Julio César Lara para B15 Noticias, Alfredo Jiménez.